¿Cómo es? X cuadrado por c paréntesis de X cubo más 2 ¿Está, no? Sí Bueno, ahora está en esto del cambio de variables tenéis que dar cuenta de que tienes la derivada en orden bueno, te falta una cosita porque la derivada de esta es X cuadrada entonces tú puedes meter un X fuera metes un X dentro y ya tienes la derivada de esto de dentro me gusta ponerlo así de un sumino por la derivada de sumino ¿Vale? Perdón Tienes coseno de sumino por la derivada de sumino y ahora lo podemos hacer es que la integrada del coseno de sumino y ya está y pones el sol ¿Vale? Uy, perdón ¿Vale? 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 la derivada de lo adentro aquí, porque es una composición de funciones. Tiene la derivada y lo adentro. Es que es una cuestión de tiempo.